vamos a iniciar la misión de relación reunión sorpresa que es la que es la que está ligada con poppy la niña que nos pide ayuda acerca de un dragón y todo eso vamos a ubicar hasta donde tenemos que ir me contó que los furtivos a los que estamos en gabonese me fueron a buscar dentro a su abuela se escucha este pensario ya lo usé creo que sí ok voy a comprar vamos a hablar con los centauros a pedirles ayuda puedo hacerlo, puedo hacerlo, querrán ayudar es aquí donde nos reuniremos con los centauros bueno no exactamente saben que vinimos así que supongo que no es una reunión sino una sorpresa una vez que les hablemos de los snitches entenderán por qué vinimos y querrán ayudar espero que tengas razón quizás puedan darse cuenta de que vinimos con franqueza tienen tanta sabiduría es desconcertante pues son sabios pero supongo que se les conoce por tener un aire de omnisciencia esa es exactamente la palabra correcta yo solo olvídalo ¿qué es esto? no es nada de verdad yo no tenemos nada que ocultar así es simplemente seremos honestas con ellos sobre lo que intentamos hacer tendrán que ayudarnos ¿no? sí, por supuesto tienes toda la razón nos encontraremos con ellos les contaremos sobre los snitches y seguro todo se arre... ¿qué creen que están haciendo aquí humanas? por favor queríamos hablar contigo ah supongo que quieres una historia que contarle a tus amigos sobre la vez que hablaste con un centauro no, nunca estamos aquí porque necesitamos ayuda ¡basta! cometiste un gran error al venir aquí pequeña bruja tranquilo, Elek no hacemos daño a los jóvenes no somos así no te desubiques anciano tonto soy el líder de esta manada y mientras te aferras a nuestras costumbres su raza sigue masacrando a bestias como nosotros por lo que puedo ver no han masacrado a nadie se irán indemnes de aquí escúchame bien, Torran si vuelvo a verles los tres perderán la cabeza qué insensatez ¿saben qué le pasa a los magos que pasan por aquí? ahora síganme antes de... los snitchets dorados siguen con vida y los furtivos los buscan saben que la clave para encontrarlos es de la luz de luna pero no saben lo que significa aún ayúdanos a encontrar a los snitchets antes que los furtivos podrá ser hay una cueva en el sur donde yace lo que buscan los furtivos un ópalo recójanlo y colóquenlo en el círculo de piedra en el bosque yo por otro lado debo ir a hablar con la manada búsquenme cuando hayan terminado no entiendo así que la luz de la luna mencionada en el diario no se refiere a la luz real de la luna sino a un ópalo ¿qué tienen que ver los sópalos con los snitchets? ¿y por qué estaba tan seguro de dónde podríamos encontrar uno? no lo sé pero me inclino a creerle ya que es un centauro y todo eso pienso igual es una pena que se haya ido tan rápido ¿cómo se llamaba? ¿doran? así es como lo llamó el líder de la manada bueno, si Doran sabe algo que nosotros no sabemos prefiero actuar ahora y preguntar después puedo ir a la biblioteca y empezar a buscar algo sobre la cueva que mencionó y se acabó aquí bueno, vamos a ver